Música Muy buenas a todos, hoy vamos a probar un nuevo juego de Android llamado Imperium Y primeramente vamos a elegir el servidor, vemos que solamente tenemos uno Lo marcamos y damos a play, ahí lo tenemos cargando Vemos que tiene que hacer aquí una pequeña actualización, vale Va bastante rapidito Bien, ahí ha acabado ya de cargar Peligro, ahí están los enemigos, vale Y empieza la batalla Vemos aquí a nuestros tres héroes Una varita que va a aparecer a la de habilidades Y como van pegando Vemos que nuestros héroes están justo en la línea del medio En la fila del medio Habilidades listas Las vamos usando, tendremos que ir aprendiendo poco a poco de cada una Y por el momento que estamos en el tutorial solamente podemos usarla cuando nos indica Bien, estamos cargando Y nos piden aquí que introduzcamos nuestro nombre de personaje Ahí introducimos, aceptamos Para aceptar los términos y condiciones de uso Y también tenemos el ladito por si queremos crear el nombre aleatorio Selecciona civilización Tenemos aquí los romanos, China, Egipto, Japón O Polonia Vale, vamos a seguir a los japoneses Vale, Bushido Cuesta un 10% menos Vale, exclusiva política Tal, 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 tal Vale Vamos a Start Podemos ir También podremos haber visto cual todas A ver Dependiendo de cada uno Cual nos convenía más Bien, vamos a empezar con las construcciones Production Ahí creamos Y avanzamos gratis Bien, venimos allá a Contents Ahí tenemos las misiones Y completamos Bien Contents, vamos a ver Recruit For free Vamos reclamando todo lo que nos dejan por el momento Nuevo héroe Y volvemos a la campaña Bien Vamos a ir a nuestra primera batalla Veamos aquí nuestro team Me dice que seleccionemos lo poquito que tenemos libre Y pongamos el nuevo héroe Eso sí, vemos que todos los que tenemos son de Una estrella sobre cinco Vale Me dice que los cambiamos de posición Y que los matemos a la batalla Bueno, como vemos, por lo menos No hay que esperar mucho para que cargue, ¿no? Carga bastante rápido Empieza la batalla Nos empezamos a decir todo Lo de las habilidades Vemos aquí la formación En el minimapa Dejamos que peguen tranquilamente Y ya la hemos completado Con la primera No ha tenido absolutamente nada Vemos ahí Nos dan un montón de ítems Aceptamos Y regresamos a la base Vemos aquí Tenemos más para reclamar Héroes Para reclamar O para mejorar Usamos aquí La poción de experiencia Que nos ha tocado Equipamiento Vale Damos directamente al botón de equip Y ya debería de ponerlo todo el solo Pero vemos que solo nos ha puesto uno Habilidades Level up Veamos los ítems que nos cuesta Ya no nos queda más Winning Town Defense Vamos ahí Completada Tenemos aquí otra misión más Sears Plantal Vamos aquí a gradearlo Vamos mejorando las habilidades del reino Y avanzamos gratis Vale Vamos a la campaña Y os volvimos al lado Pongue uno, dos Nos consume cinco de estamina Vemos que tenemos cien Hemos consumido los cinco de antes también Y vamos ahí Esta vez ya son dos enemigos Ahí los tenemos Comienza la batalla Vemos ahí como ya empiezan a hacer algo de daño Y aquí cambiemos formaciones Para que los que están medio dañados Ya vengan para atrás También vemos aquí Por ejemplo Tenemos la habilidad de este lista Pero bueno Ya la han completado Vemos ahí victoria Los índices adquiridos Y parece ser que nuestro héroe sube de nivel Vemos ahí nivel uno Nivel uno y nivel dos Ok Tenemos ahí la tercera dungeón Cerramos Vale Parece ser que ya hemos completado el tutorial Con lo cual Lo tal pues es eso Ir completando todo Vemos aquí que tenemos para reclamar Vamos a recoger todo lo que nos dejen Go to Tenemos aquí pas por reclamar Recógemelo todo Ahora sí te me cierras Espérate Y por aquí Vemos aquí Reclutar Tenemos aquí uno gratis Vale Bueno Está un cachito de piedra Gemas tenemos 14 0,500 y pico Vemos lo que nos cuesta No nos da para reclutar nada Login rewards Ahí tenemos Reclamamos En los equipos Para dar experiencia a algunos de nuestros héroes Aquí vamos para la primera recarga Y beneficios diarios Bloqueado Get Monkart Become VIP Vale Por ser VIP3 o por la cartita esa Lo tal Ir a base de misiones Por aquí Y upgrade Que es Avanzamos gratis A ver hasta cuánto me dejo Gradear Vale StoneStorage Level 2 Monarch Leal level 5 Para poder seguir mejorándola Con lo cual No podemos mejorar más esto Hasta vemos que ya la tenemos completada Podemos reclamarla Podemos ganar primeramente La batalla O podemos seguir mejorando la ciudad Vemos aquí Vale Planer Technics Subgradeo Yes Vale Vale No nos dejan Woodstone G level 3 Todavía la tenemos al 1 Vamos a upgradearla Por ejemplo Avanzamos gratis Bueno realmente Podemos ir viendo en el mapa Lo que podemos upgradear Ya nos lo indican aquí Con la exclamación Con lo cual lo tal Pues es ir ya Mejorándolo todo Así ya nos quitamos Las misiones del medio Y una vez que lo tengamos completado Ya nos aparecerá Al instante Speed up No se si tenemos Nos cuesta 18 gemas Vale Con lo cual Ahora ya se que nos tocaría esperar Vamos a ver Solamente tenemos 1 Pues nada Vamos a la batalla Entonces Ahora si Mientras eso mejora Nosotros seguimos en la batalla Aparte como pueden Tranquilamente Ahí vamos También tenemos pociones De experiencia Que podríamos usar Para mejorar A nuestros héroes Vamos a cambiar Eh Quería cambiarle de delante Menos la gambada Acabo de poner a los tal Los de delante Fuera ya de aquí Y esto es para aquí Y esto es para aquí En medio de la liada Que acabo de montar Pero bueno Hemos ganado igualmente No ha muerto ningún héroe Pero bueno Hay que ir aprendiendo Vemos ahí Una piedrecita Y una poción de experiencia Bien Salimos Al principio Esto ya debería estar completado Vemos aquí recompensas Y nos van a ir para la siguiente Vamos a ver Contents Héroes Vamos a ver Bueno Estos no los tenemos Ya vemos ahí Nos faltarían esas piezas Nos faltarían 80 piezas Ya puede ser buena Ya puede ser buena Y quería empezar mejorando Pues a los que van primero Contents Vale Héroes Reclutamiento Tecnología Almacén Arena Por el momento Vemos todo esto bloqueado Reclutar tecnología No sé si podemos aquí Mejorar Vamos a ver Grade Yes Vemos el tiempo Grade Yes Vale No nos dejan Tiene que ser de uno en uno Pues nada Lo dejamos que se vaya mejorando El solito Militar Todo bloqueado Por el momento Pues nada Venimos a los héroes Vamos a empezar Bueno Los héroes también es bueno Mejorarnos Vamos a ver Equipamiento Marcamos Vemos que esto lo podemos crear No No lo podemos crear Nos faltaría Esta piedra En principio Pero si podemos crearla Vale Tenemos las piedras Ahora ya si Y ahora vamos a Equipar Ahí estamos Información Experiencia Estamos Vamos a Vamos a ver Más 50 No sé si me dejaremos a la larga 4 Va Vemos que la hemos tirado A eso me refería yo Máximo está a nivel 4 Con lo cual no nos vale la pena Andará más Usar eso Y equipamiento Pues no tenemos más en principio Con lo cual Vamos a seguir En las batallas Venimos por aquí Y nos volvimos aquí A la larga 4 Vemos aquí las recompensas O posibles recompensas Y vamos para allá Dos enemigos 2 bat También vemos que tenemos 4 héroes Y solamente podemos llevar 3 a batalla Podríamos cambiar Alguno Bien Primeramente Que vayan pegando Los que salen Primero Son los de la macheta Estos Vamos a ir cambiando Estos Ya que están sufriendo Y esto se aguanta Guay Vale Perfecto Usamos las habilidades Bueno Poco tarde Poco tarde Justo cuando las fui a usar Ya se nos ha acabado el tema Nuevo héroe Nos han dado aquí También de una estrella Únicamente Aceptamos Vemos aquí Que podemos reclamar Por haber Alcanzado Las 10 estrellas Vale Venimos por aquí Y reclamamos Podemos salir Y vemos que también Tenemos más para reclamar Por aquí Reclamamos todo lo que nos deje Ugraden Cutting techniques Donde están las Cutting techniques Cutting 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 Ahí las veremos Damos aquí Ugrade Yes Y bueno Si finalizamos el otro Venga Mismamente Y vemos que Nos lo deja avanzar gratis Ugrade Vale Cierra teme Cierra teme Cierra teme Bueno Podemos ya completarla Cuando me mande ahora Pues mejorar aquí algo Vale Voy al mini 1 Go to Mini 1 Ugrade Eh No me dijeron No me dijeron No me dijeron Build 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 Pero aquí no se ve Total Vale Bueno Me deja avanzar el otro Ya gratis Ahí lo tenemos Ya Avanzamos gratis Bueno Simplemente era mejor Ahora como vemos Ya la está completada Y ahora me dice Que construyamos por aquí Entonces Nivel 2 Ahí lo creamos Este tarda 5 minutos Bueno Si bajamos de 10 Ya nos deja avanzarlo Vemos aquí Las cantidades que tenemos Madera Nos sobra Bueno realmente No es la madera No Es unos héroes estos Personajillos Le lanzamos gratis Vamos a ir reclamando también Es que me mando a mejorar Research Smelting Technics Vamos a ver Smelting Technics Ahí los tenemos Y un grave Yes Lo lanzamos gratis Cerramos Cerramos Completamos Vemos que tenemos aquí también En el héroe Podemos aquí Pues Cualquiera de estos Eso sí Vemos lo dicho Son todos de una estrella Los nuevos estos Supongo que serán El poder de ataque 322 O 591 Estos son los que tenemos que mejorar Que son los de A macheta esta Equipamiento Vale Pues aquí Forge Para crearlas Podemos abrir aquí Forge Y tal Y bueno En principio nada más Ahí se queda Nos vemos chavales